Hola, ¿cómo estamos? Bueno, hoy estamos frente a un vino valenciano. Se trata de un mono varietal de la variedad Monastrey. Y bueno, está elaborado por Rafael Cambra. Es el productor y a la vez en holo. Un vino con un 13,5% de alcohol. Y bueno, es un viñeto viejo, de unos 55 años. Está plantado en pie franco, plantado en ladera con orientación norte, en régimen de secano y bajo el cultivo ecológico. Está situado a 700 metros de altitud en la localidad de Fontanars del Safforins. Son 13 hectáreas y la edad, como decíamos, 55-60 años, suelo, sarcillo, calcáreos. Es un clima continental, pero con influencias mediterráneas. El rendimiento es de 20 litros por hectárea y la vendimia seleccionada se recoge en cajas de unos 18 kilos, se despalilla la uva y se estruja suavemente. Posteriormente, se procede con la maceración de 18 días a una temperatura controlada de 28 grados en depósitos de acero inoxidable de 10 hectolitros, con ligeros remontados y bazuqueos. Finalmente, este vino tiene una crianza de 12 meses en pinas de 500 litros y 2 meses en depósitos de hormigón. Se embotella y se filtra sin clarificar y sin estabilizarse. Lo hemos abierto hace aproximadamente una media horita, lo hemos enfriado un poquito para que bajase un poquito y lo tenemos a... pero no, se ha quedado a 18 grados lo tenemos. Bien, bien, nos llama 13 y medio de alcohol. Bueno, vamos a ver qué nos cuenta este vino. Bueno, se llama Uno, no lo habíamos dicho, de la denominación de origen Valencia, del enólogo Rafael Cámara. Vayamos con la fase visual. Pues bueno, es una... bueno, el tapón no lo hemos dicho, disculpen, pero bueno, es un tapón muy largo, la verdad, muy compacto. Y en este caso sí que estaba tintado en algunas zonas, incluso un centímetro y en otras hasta dos, desde la base. La añada, no lo habíamos dicho, es un 2018. Es un vino ya con cuatro añitos de vida. Volvemos con la fase visual. Decíamos que, bueno, es un rojo picota, de capa media, diría yo, con un ribete, pues en tonalidades, en este caso rumí, bastante brillante y amplio. Es un ribete bastante amplio. En cuanto a la lágrima, pues bueno, es una lágrima más bien escasa, gruesa y lenta, transparente también. Bueno, bien, de color para ser una Monastrey está bastante subido. Normalmente las Monastrey tienen un colorcito bastante apagado y esta pues tiene un color bastante... de una capa media, como decíamos antes, ¿no? Yo le pondría, pues no sé, un 89 en color. Bueno, bueno, Monastrey al uso, muy, muy frutosa. En primer término, nos aparece tanto la fruta fresca como la fruta en mermelada, ¿no? Hemos encontrado algo de fresa, algo de frambuesa fresca. Hay un toquecito como de mermelada de cereza también, ¿eh? Bueno, vamos a quitar un poquito. Ahora nos ha venido una nota muy clara, ¿eh? Como de pino mediterráneo, ¿eh? Como de hojarasca de pino. Y algún toquecito como de Monte Bajo también, de mediterráneo. Hay un puntito como de romero, muy mediterráneo. Con notas licorosas, ¿eh? Hay que ir al licor. Y también quizás encontramos, pues, algún puntito especial. Nos ha venido algo de vainilla y un puntito incluso como de pimienta blanca. Por último, pues, sí que se apreciamos un poquito de madera, ¿eh? La madera sí que está ahí. Son unos unos sutiles, muy finos, unos tostaditos, muy, 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 muy suaves. Pero que sí que dan, pues, por la presencia de esa crianza de 12 meses en tinas de 500 litros. Bueno, bien. El nariz es una intensidad media. No es que sea demasiado, no es muy, muy, muy potente en la fase olfativa. Pero la verdad que de complejidad está muy bien, ¿eh? Yo le pondría un... otro 89 le pondría en la nariz, ¿eh? Y vayamos con la fase gustativa. Ojo, ¿eh? Es un vino... para ser una monastradil, es un vino con pegada. Tiene una buena acidez. Se nota licoroso, ¿eh? Es un vino un tres y medio. Pero la verdad es que se encuentra... O sea, tiene un paso por boca, pues, en donde el alcohol es protagonista, ¿eh? Muy frutoso, ¿eh? Tiene esas notas que decíamos antes de fruta roja. En este caso encontramos frambuesa y cereza bastante marcadas. De cuerpo medio, ¿eh? Bastante amplio. Con un rato nasal. En donde ahora quizás encontramos incluso un puntito floral, ¿eh? De rosa roja. Y también el toquecito... El toquecito herbáceo de Montebajo que también habíamos apreciado antes. Con un posgusto. La verdad que... Ahí fruta, fruta por todas partes, ¿no? Con esa presencia alcohólica, ¿eh? Repito que me parece curioso. Incluso algo de duela en vinada en este caso, ¿eh? También es madera, licor, ¿eh? Bastante, bastante marcado. Con... Con... Con, sí, con... Con esas notas de... De pino mediterráneo de nuevo, otra vez, ¿eh? Que nos están volviendo. Un vino... De persistencia, antes lo habíamos calculado. No es demasiado persistente. Está en torno al minuto y 50 segundos. Pero... Pero, bueno, un vino con su... Con bastante personalidad, ¿no? Es un vino con gran pegada. Con... Con notas, por eso, muy, muy... Muy frutoso, ¿eh? Y con la licorosidad, pues, a... A flor de piel, ¿eh? Bien, este... Este uno del proyecto de Rafael Cambra. La verdad que nos ha gustado. Yo le pondría un... Un 90 pienso en boca, ¿eh? Amigos, uno de Rafael Cambra. Bueno, está 100%. Añada 2018. Una delicia. Venga, hasta la próxima. Adiós. Adiós.